Los robos armados de vehículos también son pan de cada día, especialmente en Lima. Cámaras de seguridad registraron un robo armado de un auto en Salamanca, mientras que en San Juan de Miraflores robaron un auto a plena luz del día. Los ladrones de autos nuevamente están al ataque. Esta vez cámaras de seguridad registraron el momento que estos sujetos le arrebataron las llaves del auto a su víctima para luego darse a la fuga. Esta es la calle Paracas, en Salamanca. Eran las 10 de la noche cuando de pronto, de un vehículo blanco, bajan armados tres delincuentes. Uno de ellos apunta directamente al conductor del auto negro. Al ver que ponía resistencia, lo jalonean y lo tiran al piso para rebuscarle los bolsillos. Los ladrones se suben al auto de la víctima y se dan a la fuga. En San Juan de Miraflores, a plena luz del día, otro delincuente logra llevarse al vehículo de una familia que había estacionado en la puerta de su casa. Observe cómo el ladrón poco a poco se va acercando al auto para no levantar sus pechas hasta que forcejea la puerta del conductor. Con total tranquilidad se sube al auto y emprende la fuga. Vecinos aseguran que no es la primera vez que ocurren este tipo de asalto. Piden mayor patrullaje policial y de serenazgo para identificar a estos delincuentes. Piden mayor patrullaje policial y de serenazgo.